Hola mis amigos, ¿qué más que han hecho? Tenemos un vídeo el día de hoy porque es martes de deportes y la gente lo sabe. Pero espérense, quietos ahí. Chicos, no se les olvide que este sábado vamos a tener un en vivo de miedo, como para empezar octubre así con todas las de la ley. Yo sé que mucha gente les gusta vernos asustarnos. Ay, sí. Yo sé que más de uno nos quiere ver válidos del miedo. Entonces pues vamos a reaccionar a ese tema de miedito en un en vivo que vamos a hacer aquí por YouTube. También les queremos decir algo importante y es que todos los días, en la noche mi amor, sí, yo creo que en la noche, vamos a empezar a hacer las reacciones en vivo por la plataforma morada para que ustedes vayan allá y miren pues todo lo que lo que tenemos preparado para reaccionar a los vídeos en vivo para ya después pasarlos a YouTube directamente así bien bonitos. Entonces ustedes nos quieren acompañar ahí, van todos los días en la noche a la plataforma morada y pues pasamos a recordar con nosotros. Entonces mis amigos, sin más ni más vamos a reaccionar a un vídeo muy bonito que está en vivo desde ahí, que es cuando México le ganó 2-0 a Francia en el Mundial de Sudáfrica. Entonces vamos a mirar este mini resumen, un extracto de este partido porque es que México hace unos partidos brillantes. Le ganan Alemania, le ganan a Brasil en los Olímpicos, le ganan a Francia en el Mundial y en el cuarto partido se me quedan. No sé por qué. Nosotros, no ahorita porque nosotros somos una lumbrera. No hablemos de Colombia, dios mío, le va a caer el stream. Matamos al tigre, dícenos. Va a caer el stream, no hablemos de Colombia, dicen, va a caer el stream, amigos, no puede ser, no puede ser. Ay, no sea grosero que Colombia es lindo y hermoso. Sí, pero nos quedamos fuera del Mundial, entonces tenemos la rechaza. Oigan, si sabían que Ecuador se iba a quedar, dice que por fuera del Mundial, que por una vaina que supuestamente había un jugador que no era ecuatoriano, que no sé qué, y dice que los colombianos todavía ilusionados. No, los colombianos no, 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 no. Los chilenos. Ah, pero hay uno que otro colombiano también. Sí, pero los chilenos. Aunque tenía más posibilidades de ser chileno, pero no, 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 no. Tiene que ir a Ecuador porque pues el Ecuador es el que tiene que ir. No, se lo ganó, se lo ganó en la cancha. Bueno, entonces, de una, ¿vamos a reaccionar? Yo creo que sí. Cambiamos. Anzo, di tus palabras mágicas, por favor. Go. Esta vaina. Del canal, he re-ptimao. Síganlo, síganlo. Allá abajo en la descripción queda. A ver, uy, el balón, Javuliani, creo que se mueva así ese balón. Bonito. Sí. A ver, uy, el ritmo de la Marselleza. Hacer mucho equipo. Mira, Patrick Ebrard, no me acuerdo de ese man. Y aquí está la Certe Mexicana. Rafa Márquez. La Volpe. Si no, este man se observó en el sorteo que tocaba Francia. Todo mundo sabía que hasta ahora y en Polo Juárez se iba a enfrentar ante una potencia. Francia no viene bien. Rafa Márquez ya lo dijo. Son más peligrosos ahora, pero tenemos condiciones para competir y para aspirar a la victoria. Este es Raymond Domenech. Su chamba está en la mesa. Él sabe que cuanto Francia quede fuera del lugar, él ya no será más técnico de este equipo. Javier Aguirre. Al Gandí de Arabia Saudita observa su cronómetro. Los aficionados mexicanos han copado la cancha del Peter Mbocaba en Polo Juárez. Anelka. Ribery. Claro, Ribery. Funga osazo. Uy, pero fue el lugar. Qué falazo. Pero sí, fue el lugar. Creo que el primer gol de ese partido, si no mal, lo hace Chicharito. Si no, estoy mal. Si no mal, lo hace Chicharito Hernández el partido, el gol de ese partido. El primer gol. Pero esa amarilla sí fue gratis. El árbitro es muy sensible. Tampoco era para amarilla. ¿Es cuando se enamoran de un equipo? Ay, sí, me tocó a la azulita, amarilla, ¿no? Y el man. Era falta, pero no para amarilla, bro. Malo, malo el árbitro europeo. ¿Cómo se llamaba ese arquero? Ay, no me acuerdo. Uy, no. Uy, pero ¿para dónde la mandaste? Se me emocionó. Le metió todo el cuadrito de la play. Sí, pero me parece que decide, mira. Aquí era un agrafo a Márquez. Noe, la defensa del equipo francés ya fue amenazada. Lo decía Tomás Boy. La parte derecha es un festín. No deja caer la pelota. Es una buena decisión. Le pega muy mal. Pero el tipo, si la deja caer un poquitito más, así tenía que rematar. Carletos de la calle, te voy a... ¡Allá está el Conejo Pérez! ¡Rechan los dedos merengues! ¡El Conejo Pérez! ¡Sí, señor! Anelca. El Espérico pedía a Córner será saque de meta. Ya vimos que también el equipo francés tiene sus cositas. No, también cuando acelera. O le mete con Tokio. Vela la dejan para Salcido Ley de la ventaja de Issa Alcantí. Atención que dentro del área va a bajar. En elito puede brillar. Atención con Franco. Franco da la vuelta. ¡Uf! Oye, pero se tuvieron varias. No, no. Jan tenió con estas las... No, las que votaron. Y había otra, la del palo. Pues la del palo fue el lugar. Pero habían posibilidades. Está acomodando, pues va ya como tres acercamientos duros. Parece que va Francia con pierna zurda. Florent Manudá. Toca y busca. Preparan esta atención con Ribery dentro del área. Se alarga un poco bien. ¡Importo! Duro, fuerte, cruzado, violentísimo. Pasa cerca. En ese partido creo que ha tenido más cerca posibilidad de México que de Francia. Sí, ese fue el mismo mundial donde fue lo de Alemania. Sí, sí. Lo de Holanda, sí, ¿cierto? ¿Lo de Holanda? Sí, lo de... Lo que les pasó. Ah, en el 2010 ganó España. Sí, pero ese no fue también del término... ¿Qué, lo sacó Holanda? Sí, fueste, ¿no? Firme, pies. Sí, sí, me hicimos fueste, sí. Buena. Buena jugada. Y el chupo hacia atrás. Creo que estaba Carlitos Vela. Se volvió a ser tendrón. Es lastimoso esta situación. Lo veníamos comentando, ¿no? Algo sucede con Carlos Vela en los partidos importantes. Ojalá no sea nada de seriedad. Digo, antes que otra cosa está la integridad al futbolista, pero... Pablo Barrera. Uf. Ay, que se tuvieron muchas posibilidades. Pero Barrera contra Hugo Llorín. Pero Barrera. Buquísimas. Pero si se parte después, fue un golpe violentísimo. Pero que si bien... ¡Oh, México! ¡No, no! Mucho mejor que Francia. Buena. Fuera, bro. Muy bien, bien. Pero eso está bien. Jugársela, que jugar es un Mundial. Hay que entrar con toda. No hay que agarrarse el manpate. Estuvo bien. No, pero... No, pero... O sea, ¿verdad? Una trampa, si no entiendo, o sea... Viene el Puma por el centro, como el segundo palo Riveri. Sigue el Puma, engancha bien el impacto del Puma. Que traigan a José Luis Rodríguez. Avanza aquí otra vez el conjunto mexicano. Tú la lance, gasta su amarilla. No es que... Eso, ¿verdad? No es que la amarillita porque era una jugada de contragolpe. Y se acaba el primer tiempo. Oiga, por lo que vi en México, en ese partido... Yo lo vi, pero la verdad no me acordaba, pues... Cositas puntuales. Porque me acuerdo que sí, que el primer gol lo hace el chicharito. Patrick Ebrard. Pero se durmió. Uy. No, pero ¿só? ¿Por qué se calentó? Porque el mal... El... El... El francés le patió el balón casi que en la cara. Sí, eso sí era amarela. Eso sí era amarillo. Ahí sí no hay nada que hacer. Eso sí era amarillo. Ahí está. No. No. Buena. Buena. Buena, tapada. Oye, mi hija, qué bueno. No. Otra vez. Es que no crees en el ratón, Pérez. ¿Qué lo sentirás? ¿Qué tal? No la levanta. Aunque ya el arquero se ve ya adulto. O sea, ya se mira, ya se ve. Es donde jugabas. Bueno, no sé. No paro. No, no, ya, ya. Páremos el verso de la maldita pelota. El futbolista va a donar la cancha en un ajuste mundialista. Al terreno de juego con Tumos Blanco. Quiero estar entornado. Quiero que este fue el último mundial de Cuectemos, ¿cierto? Si no se ve el último mundial de Cuectemos Blanco. No se ve distinta. Pero si llega a capturar una pelota, puede meter un trazo definitivo. Aquí está el Chicharito Hernández. Se apoya y la deja para... Buena jugada. Ese es el gol. Sí, señor. Tenés razón. Sí. El primero que hizo el gol. Sí, es que yo me acordaba... O algo me acordaba que sí. Ah, ¿eso sí se acuerda? Claro. Pero uno le pregunta cosas y no se acuerda. Me acuerdo que el Chicharito hizo gol. Y esto sí es una vaina muy puntual, muy difícil de acudarse. ¿Es un gol en un mundial? ¿Quién no se va a acordar de un gol en un mundial? Golazo. Ahorita hablamos. Golazo. Golito. Y no me fue al lugar. Golazo. México en una jugada al filo. Llega Hernández de Esparrama, Lloris. Y mete la pelota. Qué felicidad, Carlos. El trazo para Giovanni. Ojo con los caloneados puede venir el segundo. Mete centro. El segundo sí no me acuerdo bien, ¿sabes? El segundo sí no me acuerdo bien, ¿sabes? En serio, Campo la pierde con Diabí. La tiene Ribery. La tocan con Valbuena. Viene Florenma Nudad. Se ha quedado armar brazos ahí. Perfecta atención en el impulso por parte. En la llegada de Guiñac se va arriba del travesaño. Llego con las pelotas que se van perdiendo ahí en el medio campo. Pues yo no sé, yo no sé. La verdad es que si México se sube. El segundo, la verdad es que el segundo yo no me acuerdo. Busca encarar con todo es barrera, sigue barrera, sigue barrera. Atención con barrera, sigue barrera. Se cayó. Sí no, ahí sí no. Ah, pero sí, claro. Se hubo penalti, pues sí que no, pero sí. Ah, se hubo penalti. Se hubo penalti, claro. Sí, sí lo toca. Claro, claro, bro. Se me ha centrado a tu aburra. Tarjetita. Y la sacó esta barata. ¿Quién parte de hacer? ¿Por qué será para Roma? No. Cuéctemo. Cogió mucha carrera. Golazo. Golazo. Pero con mucha carrera. Bien, oiga, bien. Yo no me acordaba bien del partido. Yo no me acordaba que el Charito había hecho el gol y ya. Bien ganado. Le ganan a Francia en el Mundial. Ganan los olímpicos ahora sí. Ganan. Le ganan a Alemania. No, la verdad es que Holanda sí fue muy raboña. No, no, le ganan a Alemania. En el cuarto partido, sí. ¿Por qué? No entiendo. Uy, mira la aguilas. Te pasaron, me mostraron, creyendo. Uy, qué bonita. Chulalán. Otra madre. Esto termina en goleada. Atención que viene Hernández. Al impacto en el fondo. Este pudo haber terminado en goleada. A ver, la verdad es buena. Uf. Quieto, mi loco. Quieto. Tomando a la luna, el hombre número 20 de los olímpicos de Marsella. Tomando a la luna, sí. Exacto, exacto. Tomando a la luna. Oiga, me gustó este partido. Me gustó recordar el partido, ¿sabes? ¿No ganaría un Mundial a la Francia? ¿Ganar este Mundial a la Francia? ¿Ganar este Mundial a la Francia? Imagínense en eso. Ay, ¿qué estoy haciendo? Yo de Francia me acuerdo, creo que fue para Francia 98, cuando Zinedine Zidane iba a salir. Ah, sí. Y le metió el cabezal. Que hasta salió, hasta salió un huequito. El italiano lo buscó, y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. Pues yo la verdad en ese tiempo quería mucho a Zinedine Zidane, pero hoy en día digo, le dieron haber dicho algo más madreado. Sí, sí, sí. La verdad que impresionante, amigos. Me cae gordo Zidane. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, muchas gracias por vernos. Recuerden que estamos en la plataforma Moradita casi todos los días, no se les olvide. Y estamos hablando. No se les olvide que es sábado tenemos el en vivo de terror, de miedo ahí. Vamos a ver cómo nos va. Y estamos hablando chicos para el próximo video. Chao. Chao.